Hola, ¿qué tal? Pues, ¿qué creen? Bienvenidos, primero bienvenidos al programa. Decidimos traer, ahora sí, Fragmentos al estudio. Hola, buenas tardes, mi nombre es Diana y venimos a hablar un poco de música. Bueno, para meterlos en contexto, ya saben que Fragmento es un programa donde nos dedicamos a investigar el fondo de cada canción. En esta ocasión les vamos a hablar de tres canciones, de Jueves, del Muelle de San Blas y de Mi Persona Ideal. Muchas veces hemos escuchado alguna canción, la bailamos, la cantamos, la tarareamos, pero no sabemos realmente qué significa o qué es lo que nos quiso dar a entender el que la está cantando. Claro, los mensajes que te dan, hay veces son historias reales, son historias de amor, que por lo regular siempre una canción es emblemática de algo en especial que ha pasado para el cantautor o el autor de la canción. Por ejemplo, una de las canciones que vamos a empezar es con la de Mi Persona Ideal. Esta canción tiene una historia muy especial, es una historia, fíjate, es una salsa, pero es una salsa que a lo mejor todo el mundo hemos bailado, cantado, en las fiestas no puede faltar. Pero esta salsa trae una historia triste, una historia de amor, pero una historia de amor triste, porque al final está cañón, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, claro, sí, claro. En los principios de los noventa, por fin, Baloa, que yo decía que era Baloa. No, es Baloa, es Baloa. Es de orquesta adolescente, habla de una historia de amor donde las clases sociales, por lo regular, pues no es siempre bien visto que alguien que tiene dinero se enamore de alguien de escasos recursos, ¿no? Entonces, aquí entra la historia de esas dos personas y está muy padre. Era un chico, ahora sí, era un chico de clase, pues no muy alta, que obviamente venía de escasos recursos, como le llaman, y la chica era una chica de aristócrata, que le llamaban, ¿no? Entonces, esta historia resulta que los dos se enamoran y empiezan a frecuentarse. Sus padres se dan cuenta de esta relación y le dicen a ella, ¿sabes qué? Te vas. Y la sacan del país, la mandan al extranjero, pero ahí es donde esta canción dice, me tengo que ir. Ella le escribe primero una carta a, ahora sí, a su enamorado, a Manolo, creo que se llamaba el enamorado, en la historia nos lo dice, y le escribe la carta y le dice, ¿sabes qué? Me tengo que ir, pero mi amor sigue, ¿no? Entonces, él también se queda así, pues, ay, triste, y ahora que había encontrado el amor de mi vida, se tiene que ir, ¿no? Entonces, resulta que ella se va, pero se va embarazada, ¿sí? La historia nos muestra que se va embarazada, pero todavía se complica más la historia, ¿no, Diana? ¿Cómo ves? Sí, claro. Cuando ya los papás no aceptan esa relación, deciden llevársela a Europa, y en la primera carta que le escribe es que ella se va, cuando sus papás la arrancan del gran amor de su vida, y resulta que yo pensaba que siempre se hablaba de un aborto, y resulta que no, cuando ya empiezas a investigar más a fondo la letra, pues resulta que es otra cosa cuando ella se despide del gran amor de su vida. Ella se le complica el embarazo, Norma, se le complica el embarazo, y entonces tiene que decidir, y ya sabes, el amor de madre es más fuerte, y decide mejor que el IVA, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Le vuelve a escribir una carta, y si tú escuchas la canción y le ponemos atención, él le dice, ahora sí me tengo que ir, pero definitivamente, pero te dejo el fruto de nuestro amor. Eso es lo interesante, yo creo, de esta canción, los invitamos a que la escuchen, de hecho, ahora sí la vamos a tener un pedacito, saben que no podemos, no podemos por cuestiones de derechos de autor, no podemos poner toda la canción, pero sí podemos poner fragmentos, ¿no? Fragmentos de las canciones, o igual, por ahí nuestra productora le va a poner de fondo la canción, ¿no? Pero pues esa es la historia de la canción Me Tengo Que Ir, de Porfi, de los que he estado ahí. Fragmentos, fragmentos, donde cada nota, cada melodía y cada ritmo, nos llevarán a lugares mágicos. Después de transportarnos a través de los sonidos y melodías en este viaje musical, lleno de emociones, ritmos y experiencias, nos vemos la próxima semana. Fragmentos, sintoniza nuestro programa y déjate llevar por el poder de la música. Fragmentos, fragmentos.